Buenos días, buenos días, ¿cómo estáis? Estoy encantada de que estéis por aquí una semana más. Si acabas de llegar al canal, bienvenida y bienvenido, yo soy Patricia, soy ilustradora. Este vídeo está enfocado para la gente que tiene tienda en Etsy, así que vamos a estar hablando de lo que es ser vendedor estrella y cómo poder conseguir esta insignia que os dejo por aquí. Hace un tiempo, hace unos meses, Etsy implementó esta nueva cosa. ¿Podría ser la cosa más sencilla? Sí, Etsy quiere todo el rato parecerse a Amazon también. Os cuento, para estos requisitos yo tengo una serie de trucos, no para todos porque hay algunas cosas que no puedo controlar, pero sí que es cierto que tengo algunos trucos que os voy a compartir más que nada para que esto no falle en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué significa el tener esta pequeña cosita en tu tienda? O que aparezcan los resultados de tus anuncios cuando nuestros potenciales clientes están haciendo scroll por la página. Ser vendedor estrella es un reconocimiento que está dando Etsy para todas aquellas tiendas que cumplen con unos requisitos y unos estándares de calidad. Ya sea tanto en respuesta de mensajes, ya sea con los tiempos de envío, ya sea con las reviews... También os digo que esto es una revisión del 2022 en junio. Sí que este programa empezó creo que en septiembre del año pasado. Empezó con una serie de requisitos que han ido modificando en función también un poco de la opinión de los vendedores y las vendedoras y más bien las quejas. ¿Cómo funciona ser vendedor estrella? Tienes que alcanzar una serie de objetivos y estos objetivos van a ser revisados cada tres meses. Y te preguntarás, ¿pero cuáles son estos objetivos? El primero de los requisitos consiste en responder los mensajes muy rápido. Y muy rápido significa dentro de las primeras 24 horas. Etsy va a valorar en estos tres meses cuánto de rápido ha sido tu primera respuesta a esos mensajes que nos llegan a través de Etsy mensajes. Entonces, hay 24 horas para responderlos. Me escribe alguien, oye, Pate, tengo una duda con esto, o a lo mejor te quiero hacer un encargo y quiero que me expliques... Todo este tipo de mensajes van a tener que ser respondidos dentro de las primeras 24 horas para evitar que nos penalicen bajando el 95% o bajando el 95% de ratio que Etsy considera. El siguiente requisito son las valoraciones de 5 estrellas. Esto al principio fue un poco no justo, porque sí que este toque solo contaba las 5 estrellas, cuando muchas veces hay cosas que van más allá de nuestro control. Yo, por ejemplo, puedo controlar el cómo hago mis paquetes, cuándo los envío, la calidad de mis productos... Pero, por ejemplo, no puedo controlar si la empresa de envíos va a tener un retraso, si va a llegar el envío en no buenas condiciones... O a lo mejor yo suelo meter alguna cosa extra, algún regalito dentro de mis pedidos... Pero a lo mejor la persona que recibe esperaba otro tipo de regalito y a lo mejor ya pasó ese tipo de regalito... Y hay otro diseño de regalito y no es lo que esperaba y no le parece bien... Entonces, hay diferentes cosas que sí que este toque están más allá de lo que nosotros podemos controlar. Por lo eso, no era muy justo con lo que Etsy decidió cambiar... Entonces, hace una valoración de todas las reviews que se hacen y hay que tener como un 48% o más. No van a contar las valoraciones de una o dos estrellas que tengan que ver con el tema de los envíos... Porque ya os digo que, por ejemplo, es algo que está fuera de nuestro control. El siguiente requisito va a ser el del tiempo de envío y el del seguimiento o el número de seguimiento. Para poder conseguir esta pequeña insignia del seguimiento y del envío, lo que vamos a necesitar es tener todos nuestros pedidos enviados a tiempo y a poder ser con número de seguimiento. ¡Problema! Muchas veces los pedidos que tenemos no son ni de una cuantía muy grande, ni son muy grandes, ni son muy pesados... Entonces, por lo general, y vamos, yo me pongo en mi caso, por lo general, mis clientes, a no ser que sean fuera de UK, no suelen elegir la opción de seguimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque sí que es cierto que, por ejemplo, para pedidos que van en euros, en libras, ¿qué más será? En dólares canadienses y en dólares australianos, a partir de los 10, de lo que sea, 10 dólares, 10 euros, 10 libras, sí que Etsy considera que es obligatorio o debería ser obligatorio que esos pedidos tuvieran seguimiento. Entonces, yo por aquí también tengo un truco que luego os voy a dejar porque me vale muy muy bien, porque, a ver, Etsy dice que no lo cuenta, pero luego la realidad es que cuando ves, te metes en la insignia, por ejemplo, sí que cuenta los pedidos que se han enviado a tiempo y los pedidos que han ido con seguimiento. Por eso también el tema del tiempo de envío es súper súper importante, no el tiempo que tarda la empresa de envío en llevar el paquete hasta la casa de nuestros clientes, sino el tiempo de procesamiento que yo voy a utilizar para, según recibo ese pedido aquí en mi página de Etsy, el tiempo que yo voy a tardar en hacer ese paquetito. Entonces, también es muy importante, o considero muy importante, el que seamos como muy justos y muy honestos con esto para que todo vaya siempre al ritmo y no haya por ahí ningún problema. Pero bueno, para el tema de lo de seguimiento, ahora os digo, ¡ay, es que me ha venido tan bien esto! El último de los requisitos, y antes eran más, pero creo que también los han reducido, pero bueno, este es uno de los que cuenta, y es que hay que tener unos pedidos, un número de pedidos mínimos y un número de ingreso mínimo para que también te cuente. Esto sigue sin ser muy justo porque sí que es cierto que a lo mejor gente, yo que sé, que vende muebles o que vende cosas hechas con metal o vende, no sé, arte, o considera que a lo mejor sus originales cuestan X, a lo mejor es más fácil llegar al ingreso mínimo, pero por ejemplo, en este caso, Etsy está requiriendo 5 pedidos en estos 3 meses y luego un monto o un ingreso total de más de libras, creo que son 200 libras, en euros 250 euros. Pasa por ejemplo que en mi caso, igual yo vendo muchas cosas como marca páginas, como stickers o como prints, pero no suelen ser pedidos de una alta cuantía, entonces sí que es cierto que a no ser que tengas como muchos, muchos, muchos pedidos, para tiendas que a lo mejor están empezando o que no tienen todavía tanta venta, puede ser un punto bastante condicionante a la hora de conseguir esta insignia. Entonces, en este no tengo truco, la verdad, porque ahí sí que no puedo hacer nada, ahí va todo dentro de la promoción que cada uno haga y de los precios que cada uno tenga, ojalá también que esto se pudiera revisar porque aún así, o sea, yo sé que son 3 meses, pero puede ser que 250 euros o 200 libras sea bastante, un objetivo bastante alto, entonces bueno, pues ahí queda. Antes de deciros los trucos voy a hablaros acerca de mi opinión y es que sí que es cierto que esto es una especie de programa recompensa para la gente que lleva más tiempo, o sea, yo creo que habrá mucha gente o puede haber compradores, pero porque también gente me lo ha comentado, que a lo mejor vea, yo que sé, si está buscando, me lo invento, ropita de niño, petos así o camisetas para bebé. Entonces, si yo o esa potencial cliente encuentra dos diseños que le gusta y ve a lo mejor esa insignia en uno y esa insignia en otro, yo creo que se va a tender a pensar más que en la atención al cliente, que es en lo que está basado esto, yo creo que la tendencia va a ser a pensar en la calidad. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé, pero puede que influya mucho el que sí, obviamente tienes esa insignia, por ahí vayas a hacer la compra más que a quien no lo tiene. Con lo que puede ser, o sea, es justo e injusto en dos medidas, porque es justo para la gente que está trabajando un montón, que está teniendo un buen servicio, que están teniendo una cantidad buena de pedidos, de productos, que trabaja bien, pero también es injusto para la otra tienda que es más pequeñita, que también tiene un buen servicio, que también trabaja bien, pero por ejemplo no llega a los estándares de venta, o no llega a diferentes cosas, o por ejemplo ha tenido por el tema de, yo que sé, la han puesto cuatro reviews no tan positivas, entonces que no han tenido que ver a lo mejor con los productos o así, entonces es como un poco difícil el poder valorar si esto va a ser un impacto positivo o negativo en las tiendas. Bueno, ya veremos. Etsy, yo creo que al final lo que está pretendiendo es parecerse o querer hacerse como un Amazon, no entiendo muy bien por qué, porque entonces toda la parte, eso que tienen de gente emprendedora, gente artesana haciendo las cosas, como que todo eso se deja a un lado, es como la principal gracia que tiene esto, yo creo que era darle potestad y voz y posibilidades a todos los pequeños negocios que estamos aquí intentando sobrevivir, pero sí que es cierto que con estas cosas al final te lo hacen todo como mucho más complicado, desde luego no se valora nada, nada, nada a la persona que hay detrás fomentando y generando todas estas cosas. Desde hace tiempo estoy ya pasando toda mi tienda a mi página web y es otro de los puntos que veo, que hay mucha gente que entre todas las comisiones o fees que tiene Etsy, yo por ejemplo me pongo en que la mayoría de mis productos Etsy, entre el tema del procesamiento, el tema del método de pago, el envío, se me lleva de cada pedido como más de un 40%, esto es una pasada, a ver, habrá a lo mejor otras plataformas que puede ser que estén similar o que puede ser que incluso sea más, se lleve más y tú percibas menos, pero sí que es cierto que al principio o por lo menos hace unos pocos años era una opción muy muy variable, era una opción muy viable y ahora mismo como que la están cagando, en mi opinión, habrá quien le vaya fenomenal y todo le parezca muy bien, pero sí que es cierto que, bueno, en vez de facilitar las cosas todo el rato como que hacen que sea un poquito más complicado y difícil. Entonces, bueno, os voy a pasar a hablar y voy a cambiar, vais a dejar de ver mi carita porque voy a mostraros lo que hay en mi pantallita del ordenador. Muy bien, os voy a hablar acerca del truco que tengo yo para poder mantener siempre la insignia, esta de mensajes, activada. Y es que dentro de la columna del manager que tiene, en la columna izquierda, nos vamos a venir a mensajes y luego aquí arriba, en esta parte superior derecha, hay un botón que es autorrespuesta. Entonces, bueno, se puede hacer una composición o hacer un mensaje nuevo, pero en este caso vamos a pinchar aquí en autorrespuesta. Y va a ser muy importante, claro, que le demos a on, que activemos esta autorrespuesta. Aquí vamos a escribir el mensaje que queráis. Por ejemplo, hola, tu mensaje ha sido recibido, te contestaré lo más pronto que pueda. Por ejemplo, una vez tenemos ya escrito nuestro auto mensaje, vamos a seleccionar aquí por cuánto tiempo queremos tener este mensaje. Esta parte es un poco, entre comillas, rollo, porque no es algo que puedas dejar eternamente activado, sino que a lo mejor si tú le pinchas aquí, lo máximo que permite Etsy es hacer una autorrespuesta de cinco días. Entonces, a partir de los cinco días va a empezar este mensaje a hacer un conteo como una cuenta atrás y a los cinco días, si quieres seguir teniendo este auto mensaje, tendrías que volver a hacerlo. Esto supongo que ellos lo hicieron en su momento como una manera a lo mejor de dejar automensajes cuando te vas de vacaciones o alguna cosa así, pero sí que es cierto que para cumplir con este requisito, bueno, lo máximo es cinco días, a los cinco días pues nada, habría que volver a hacer otra vez el mensaje. Hay un botón aquí que son mensajes usados como réplicas de mensajes más usados. Entonces, mirad, si pinchamos en esta parte vamos a ver aquí como un montón de ejemplos acerca de tanto si quieres dejar un auto mensaje por el tema de los envíos, quieres dejar un auto mensaje por las reviews y aquí abajo, ves, pues puedes, pues se van guardando los que tú vas guardando o salvando. Así que, bueno, por aquí también si pincháis cualquiera de ellos, veréis que el mensaje, aparte del que yo escribí, que esto habré que borrarlo, pues ya va a haber como un auto mensaje que ya viene escrito por Etsy y todo, si no queréis personalizarlo tanto. Así que, bueno, una vez, por ejemplo, lo vamos a dejar así, le daríamos a guardar y si, por ejemplo, bueno, ya veríamos aquí arriba que está en on, que está funcionando, volveríamos otra vez a la autorrespuesta y aquí podéis ver cuando es cuando esta autorrespuesta se va ya a parar o va a finalizar. Vale, ahora os voy a hablar acerca del truco que yo hago para poder mantener el tracking o el número de seguimiento dentro de los pedidos. Esto se va a poder hacer una vez que hemos comprado la etiqueta, ya sea en Etsy o ya sea por donde sea, pero bueno, ya tiene su etiqueta, como que el pedido está completado. Nos tenemos que venir a los pedidos completados. Una vez tengamos ya nuestro pedido completado con su etiqueta, tanto si la hemos comprado en Etsy, que se hace en este botón, como si hemos marcado el pedido como completado, sí que nos vamos a venir a este botón de aquí con los tres puntitos, vamos a pinchar y vamos a dar en esta opción que dice añadir al paquete. Entonces aquí en el número de seguimiento, si es un envío estándar normal, yo lo que suelo poner es esto. ¿Qué significa que es un pedido estándar sin seguimiento? Esto no es nada, no se va a poder pinchar ni seguir ningún tipo de paquete, pero sí que a nuestro cliente le va a aparecer como una reconfirmación de el tipo de pedido que ha hecho. Entonces, si por ejemplo el pedido fuera igual sin seguimiento, pero es un envío rápido, aquí se llama First Class, y igual pondría el No Tracking. Luego le daríamos aquí Añadir a pedido. Y finalmente, como veis, aquí va a aparecer en el tipo de envío, va a aparecer aquí marcado. Y bueno, florecillas, muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme por abajo en comentarios qué os parece, si también tenéis tienda, cuál es vuestra opinión o cómo os está afectando. Vamos a generar por allá un poquito de debate. Y bueno, también os digo que empecé hace no mucho una newsletter, con lo que también te dejo por abajo el link para que te suscribas, que me haría mucha ilusión. Os comparto muchas cositas nuevas por ahí, también hay cosas descargables, gratuitos, y cositas que voy a ir generando mes a mes. Luego también siempre, para finalizar, te digo que le des un like a este vídeo si te ha gustado, también te puedes suscribir, que me hace mucha ilusión. Y así vamos creciendo poquito a poco y no mucho más. Espero que tengáis muy buena semana y nos vemos la siguiente. ¡Chao, chao!